Spider-man es el superhéroe más popular del momento La llegada de Spider-Man No Way Home y su promesa del multiverso Y el Spider-Verse, que tiene a todos los locos de remate Y a menos de 5 días para el estreno de la película Les vamos a traer algo muy especial Muchos hacen tops de villanos, de películas y de todo Pero nadie se le ocurre hacer un top de videojuegos de Spider-Man Y como mi canal es de videojuegos Es que mejor momento para enfocarlo en los mejores videojuegos que ha tenido el arácnido en estos años Que podemos decir que Spider-Man ha tenido varios videojuegos En realidad 31 videojuegos Contando videojuegos para consolas portátiles, consolas normales Y también para las famosas arcades que había en los años 80 de la Atari Por eso en este top vamos a recaudar y a recompletar los mejores 10 juegos de Spider-Man que ha tenido en su historia Los 10 mejores juegos del arácnido que fue muy difícil de elegir, la verdad Y antes aviso que este top es en base a mi opinión Si no tienes otra opinión puedes dejarla en los comentarios Siempre con respeto Vamos allá Número 10 The Amazing Spider-Man The Amazing Spider-Man también es desarrollado por Activision y Vinox Desarrolladores que causaron los demás juegos de Spider-Man En este caso los juegos anteriores que fueron un éxito como Shared Dimensions O los juegos de las trilogías de Sam Raimi Se esperaba que este juego tuviera bastantes cosas buenas y así lo fue El juego basa su historia en una historia alterna o trama alternativa de que hubiese pasado Si en Oscorp se hubieran seguido haciendo los experimentos con interespecies Es ahí cuando las interespecies se libran en la ciudad debido a un mal manejo de Oscorp sobre las mismas Y no le queda otra al mismísimo Spider-Man que liberar a Corners alias Nizar Se toca nuevamente un intento de expansión de las nuevas razas En este caso en el que nos enfrentamos a una iguana gigante, a un rinoceronte Entre la especie y también nos enfrentamos al mismísimo interespecie rata alimana En este juego también se introduce a Alistar Smith Que al intentar cazar las interespecies libera robots por toda la ciudad Un juego con una gran jugabilidad que mejora bastante la jugabilidad que anteriormente teníamos en los juegos de Spider-Man Un gran juego combate de primera persona, introduce métodos de sigilo Y aprovecha bien la historia alterna del personaje para brindarnos un mundo abierto bastante amplio Por eso en mi opinión, Amazing Spider-Man entra en el top raspadito, sí, pero entra Y es un juego bastante decente del árnido que nos trajo bastantes momentos Y que sirvió como un antes y un después para lo que iba a venir después para Sony Y para los desarrolladores de Activision Que lamentablemente fue el último juego bueno que hicieron de Lombra Aña Antes de perder los derechos, ya que la basofia de Amazing Spider-Man 2 no cuenta como juego Número 9, Spider-Man Enter Electro Spider-Man Enter Electro es la secuela del famosísimo juego de Spider-Man de Playstation 1 Realizado por Activision en el año 2000 Este juego mejoró bastante cosas que le hacían falta a Spider-Man de Playstation 1 Sobre todo en la jugabilidad, en el combate y en el mundo abierto Pero lamentablemente este juego contó con pocas librerías de villanos Manteniendo solo a Sandman y al mismísimo Electro como villanos interesantes en la trama Siendo los demás villanos no teniendo tanto punto o énfasis central como lo tenían nosotros villanos en el primer juego Claro que hacía interesante el juego, afectarse a los mejores villanos de Spider-Man en el mejor ambiente posible Lamentablemente en Spider-Man Enter Electro pecaron de eso De utilizar solo a Electro y a Sandman como villanos imponentes Y dejándonos con una librería pobre de villanos y de personajes A pesar de eso la trama intenta mejorar Pero se queda en una trama muy poco enfatizada y aprovechada Ya que empieza a volverse un poco predecible a la mitad del videojuego Solteo por esto, a pesar de las mejorías que tuvo Y porque el clásico sigue siendo un clásico de Spider-Man de Playstation 1 Va por el puro debajo y lo dejo en el número 9 Número 8 Ultimate Spider-Man Que no se puede decir de este juego que ya todo el mundo lo sabe Ultimate Spider-Man para muchos es el mejor juego de Spider-Man Jamás he hecho en mi opinión, lo dejo en 8 en la lista ¿Por qué? Porque hay varios juegos de Spider-Man muy buenos Y salieron dos nuevos juegos de Spider-Man en los últimos 4 años Y eso hace que baje bastante en el top Pero Ultimate Spider-Man es uno de los mejores juegos de Spider-Man Y que recomendaría a cualquier fan de la arena jugar Sobre todo por su sistema de juego que es bastante original Controlamos a Spider-Man en este universo Ultimate Y vemos por primera vez a nuevos villanos del universo Ultimate Para muchos esta fue la entrada en el universo Ultimate Allá por 2005 cuando este juego vio la luz Espectacularmente el juego y el sistema de combate están muy bien hechos El estilo gráfico tipo cómic le favorece bastante al juego y la manera en que cuenta su historia En esta historia tenemos que detener a Venom de que controle la ciudad de Nueva York Y lo tenemos que hacer mediante Peter Parker Aunque también tenemos misiones de Venom Y eso es más interesante al juego ya que tenemos dos personajes controlables Tenemos a Venom y tenemos al mismísimo Peter Parker Spider-Man Con Spider-Man intentamos frenar a los villanos Y con Venom intentamos hacer caos por la ciudad Combiéndonos a personas Si, que loco ¿no? En este juego pues prácticamente Spider-Man tiene su desarrollo En toda la historia Me parece un juego que está muy bien logrado en cuanto a historia Y en cuanto a combate Aunque siento que el juego no envejeció muy bien A pesar de que la idea es original de mantenerlo como un estilo cómic Siendo que otros juegos lo han superado en los pasos de los años Por eso no quita que sea un clásico Y un juegazo que todo fan de Spider-Man debe jugar Sobre todo si eres fan de Venom Número 7 Spider-Man Maximum Carnage Spider-Man Maximum Carnage está basado en la serie de cómics del mismo nombre El objetivo del juego es evitar que Carnage Haga su matanza en toda la ciudad Y con todo y sus simpiotes En este juego se basa prácticamente en la serie de cómics Y contamos con la ayuda de Venom Como personaje aliado y de varios aliados de Lombra Araña Además del mismo Spider-Man Este juego arcade nos promete bastante diversión Y este regresa en la época dorada En la que los juegos vuelven a tener esa época dorada Los juegos arcade Ya lo habíamos visto con Ninja Turtles Y también lo habíamos visto con nuevos juegos como Final Final Fight Guy Entre otros Este juego le da un toque fresco a la saga Ya que es un tipo de hack and slash Y arcade que le da bastante versatilidad Al estilo de combate de Lombra Araña Y nos promete como una historia bastante intrigante Que para hacer una historia en los 1990 Adaptar a un videojuego Está muy bien adaptada Por eso Spider-Man Maximum Carnage Es el número 7 de nuestra lista Número 6 Spider-Man de Miles Morales Spider-Man de Miles Morales Es el juego más reciente salido Para las consolas del Arácnido El juego salió en el año 2020 Prometiendo una revolución En el estilo de combate Que ya hemos visto ya de Spider-Man En anteriores videojuegos Spider-Man de Miles Morales Prometía mejorar lo que había hecho Ya su antecesor Spider-Man de Playstation 4 Algo que parecía muy difícil Aun así Se logran pulir varios aspectos Como el paso también con Enter Electro Y su antecesor Spider-Man de Playstation 1 Sin embargo Este juego peca De tener poca gama de villanos Poca biblioteca en el mismo Y es un juego Que a la vez sientes Que no Debería haber sido un juego completo Sino una expansión Ya que no se siente Como un juego muy largo Ni completo A comparación Que el juego anterior De Spider-Man de Playstation 4 Sin quitarle esto A pesar de eso El juego es muy bueno En cuanto al sistema de jugabilidad Ya que lo mejora bastante Y eso sumado a las nuevas habilidades Que contamos En nuestros personajes Sobre todo en Miles Morales Nos da una énfasis diferente En el sentido De defender la ciudad Del crimen Por lo tanto A mi me gustó bastante Y lo dejo en el número 6 Número 5 Shattered Dimensions Spider-Man Shattered Dimensions Llegó como un juego prometedor En el que prometía manejar A 4 Spider-Mans De un solo juego Y lo cumplimos Un juego bastante destacable En el que podemos Ver cada ambiente De los universos Que hemos visto De los cómics de Spider-Man Podemos ver el universo normal Que en el que prácticamente Pues peleamos En el estilo de combate Que maneja Sampira prácticamente Spider-Man En todos sus aspectos Con una tercera daña masiva Una historia Trepidante De principios fin Ya que por si El juego Maneja una historia Bastante enganchante En la que se conecta El Spider-Verse Si Aquí si hay Spider-Verse Como lo imaginamos En las películas Aquí si hay en este juego Y podemos ver Prácticamente conexión De multiverso Durante Madame Web Es ahí cuando entra También los otros universos Como lo mencioné La jugabilidad del universo Principal es muy buena Pero sin duda alguna Las mejores jugabilidades Son las del universo Noir Y las del universo 2099 El universo Noir Es un juego Un poco más abierto Más sigiloso Un juego en el que Hay pocas veces En las que vamos a tener Combate abierto Y cuerpo a cuerpo El juego va a ir más Enfocado al sigilo Y nos recuerda Bastante a Batman Arkham O a otro tipo De juegos de sigilo En los que hay que Centrarse más que todo En cuidar ese estilo De los años 50 Ese estilo de oscuridad En el que el sigilo Pues es elemento clave En el universo Ultimate También tenemos Un cuadrado En el estilo de combate En el universo Último Tenemos más de tipo Batallas de tipo Campal Lo que hace más difícil El juego Ya que aquí vienen Más por hordas Y tú tienes que deshacerte Con el poder del simbriante De la mayoría Y por último Tenemos el universo 2099 Que fue el que a muchos Les gustó El estilo de combate De Miguel O'Hara Y el estilo de Ambientación Del año 2099 Fue trepidante Y les fascinó a muchos En mi opinión También a mi me gustó Espectacular juego Porque combina Todos los aspectos Que creamos En un juego de Spiderman Una buena historia Un buen combate Y sobre todo Una buena adaptación De los cómics En este caso Sobre el aranido Y no solo un personaje Sino de cuatro Y de cuatro universos Que en realidad Son difíciles de adaptar En un videojuego Y aquí Activision y Vinyl Se llevan las palmas Con este juegazo Shattered Dimensions En el número 5 Número 4 Spiderman 2 Por mucho tiempo Este juego fue considerado El mejor juego De superhéroes De la historia Y el mejor juego De Spiderman Jamás hecho Si Es un juego Revolucionario Muchos nos preguntamos Que pasaría Al ver a GTA 3 GTA Vice City Que pasaría Si este tipo De juegos Se adaptara A un videojuego De superhéroes Un sandbox De mundo abierto Y así fue Como lo hizo Activision Con Spiderman 2 Para las consolas De Playstation Si porque Para computadoras Es un asco El juego Pero de books Y de asco Pero el juego Para consolas Es una obra de arte Sobre todo En la historia Y en la adaptación En la que se lleva a cabo El juego Nunca se siente Que está por acabar Siempre hay cosas Por hacer Y es un juego En el que tiene Bastante rejugabilidad Y eso lo hace bueno Para un juego En la época En la que salió En 2004 Un juego Que abrió Bastantes puertas A los juegos De videojuegos A los juegos De superhéroes Que posteriormente Batman Arkham Lo superó Más juegos de Spiderman Vinieron después Pero en su punto De vista Para mi No es el mejor Juego de Spiderman Pero es de los mejorcitos Y uno de los que llevó Al climax Los juegos de Spiderman Y el que llevó Más que todo A un punto inicial La nueva adaptación De superhéroes A la pantalla De los videojuegos Algo que era muy difícil De hacer Antes Si Tuvimos varias Basofias Para llegar a Buenos juegos De superhéroes Así como fue Con las películas De videojuegos Spiderman Playstation 2 Spiderman 2 De Playstation En el número 2 Y antes del top Del podio Vamos con unas Menciones honoríficas Spiderman Spiderman 3 Spiderman 3 Si este juego Es muy bueno En cuanto a su sistema De juego Muchos esperamos Una mejoría Spiderman 2 Y quisieran las cosas Mejor Si si hubiera sido así Podemos haber hablado De uno de los mejores juegos De la historia De superhéroes Pero no fue así Activizó un peco De ser conformista En varios aspectos Del juego Y el juego Se siente monótono En ciertos aspectos Y se siente Que no hay Un avance En cuanto a Spiderman 2 Eso si Es interesante La manera en la que Se combinan las historias De Kingpin La mafia Con las historias Originales de la película Y eso lo hace Bastante bien Activizó En cuanto a la historia En cuanto al combate Es eso lo que complica El juego Hay muchos buenos combates Muchos movimientos De combate buenos En el juego Pero lo hace difícil El estilo En el que está hecho Muchas veces La dificultad Es difícil Pero no difícil Justa Sino difícil injustamente Ya que el juego Está muy muy mal Programado en ciertos aspectos Y eso hace este juego Que caiga en la mediocridad Y en la conformidad Por eso no entra el top Otra mención honorífica Para terminar la trilogía De Sam Raimi Es Spiderman Un juego que para muchos Es muy bueno Y se recuerda mucho De la infancia Pero en mi opinión No entra en el top Por varios aspectos Es un juego que muchas veces Queda pequeño Para lo que es No es un sandbox No es un juego bastante abierto Es un juego lineal Y que muchas veces Se siente aburrido En ciertos aspectos Y a veces hasta tedioso Y eso hace que este juego No entre en el top Ahora si Ahora si El top 3 Número 3 Spiderman Wave of Shadows Si A muchos les encanta Este juego Y a mi También me incluyo Este juego es todo Lo que pedimos En un juego De Spiderman Mundo abierto Espectacular Una travesía de héroe O una historia Muy épica Y legendaria Y en mi opinión Si hablamos de historias De videojuegos de Spiderman Esta se lleva al número 1 Si hablamos de historias Porque es original Por parte de Activision Y una muy buena idea Este juego pasa En los sucesos De que pasaría Si Venom Infestara a toda la ciudad A los simbiotes Y Venom Si Venom empezara a reproducirse E infestara a todos los ciudadanos De Nueva York Si Un apocalipsis zombie Solo que con simbiotes Y lo que hemos visto En Amazing Spiderman Con las interespecies O con otros tipos De Cosas En otros tipos De videojuegos de Spiderman Pero nunca habíamos visto Que pasaría Si toda la gente Se infecta con los simbiotes Es ahí cuando Spiderman Tiene que tomar las decisiones De como salvar a la ciudad Y es aquí Cuando el juego Toma dos rumbos Las decisiones buenas O las decisiones malas Contamos con parte Del simbiote Y nosotros decidimos Si queremos tomar Las decisiones Que hacen el bien O las que hacen el mal El juego tiene Una brutalidad De combos Y una variedad De combates Que lo hacen Muy muy original Y los combates En la pared Son prácticamente Perfectos Es algo que me fascina Este juego Son los combates En la pared Los combates aéreos Están muy bien exprimidos Lo que peca Este juego Muchas veces Es que está muy bugueado En ciertos aspectos No está muy bien desarrollado Y Activision Se lo tomó muy poco Poco bajo Por parte de eso Y en cuanto al juego Es muy rejugable Tiene cuatro finales Un final bueno Un final regular Un final malo Y un final muy malo Y eso lo hace Bastante rejugable Porque puedes exprimir A cada uno De los puntos de vista Los cuatro finales Y si eres un Baradero gamer Nos encanta Ver de finales diferentes La historia es bastante Perfecta En mi punto de vista Enfrentarse a villanos Convertidos por el simbionte Como Electro Como Witre Como Black Cat O inclusive a Venom simbionte Sería Es lo que todo fan de Spiderman Y de Venom Sobre todo Soñaría para Una historia En una película En un cómic Y aquí está adaptado En un videojuego Perfecto Ojalá algún día Marvel lo consiguiera Para alguna película Sería buena idea Bueno, fichados En el número 3 Número 2 In Color Uno de los mejores juegos En la historia De superhéroes jamás creado En el número 2 Tenemos a Spiderman De Playstation 1 Desarrollado por Activision Para el año 2000 Es un juegazo Ultramente Epicarto Para cualquier fan de Spiderman Tiene todo lo que un fan de Spiderman Pide Los villanos clásicos Como Rino Scorpion Carnage Venom El mismísimo Lagarto Y Misterio Son villanos Bastante legendarios De Spiderman Y sobre todo El villano principal Que es el Dr. Otto Octavius El juego centra su historia Prácticamente En como el Dr. Octopus Ya reformado Y ya dejando de ser Octopus Y el Dr. Octavius Presenta un nuevo Experimento a la sociedad Algo que puede cambiar A la sociedad Mediante este generador Pueden crear vacunas Y cuidar a la mayoría De la sociedad De cualquier enfermedad Pero es ahí cuando Se lo roba El mismísimo Spiderman Aparece robándose el experimento Y desaparece de la acción Es ahí cuando toda la policía Empieza a buscar a Spiderman Como un ladrón Como un ladrón Del misterioso del objeto Cuando resulta ser Todo plan de Otto Octavius Para convertir a todos En simbiontes Y es una historia Bastante interesante En cuanto al sistema De jugabilidad Es bastante bueno Este juego Fue un antes y un después Para los juegos de superhéroes Desarrollados en 3D Y por eso lo recordamos Muchos Por los momentos legendarios Que tiene La batalla con Venom La batalla con Reno Muchas batallas Que son bastante épicas Y que en mi opinión Este juego Merece un remake Porque es uno De los mejores juegos Que se han hecho De superhéroes No solo de superhéroes Sino para la consola Playstation 1 Un clásico Que está prácticamente Y libremente basado En las dos caricaturas Anteriormente vistas De Spiderman Spiderman de Playstation Spiderman de 1990 Y Spiderman de 1960 Es una amalgama Y un nuevo personaje En mi opinión Una trama bastante buena Una historia invidiable Sobre todo personajes Y ya no es de Spiderman De los mejores que hay Y sobre todo La jugabilidad Que es Algo que nunca Cansa Y a pesar de que Lo juegas hoy en día Es una jugabilidad Que si está No muy fresca Pienso que Activision debería Considerar hacer Un remake De este juego Yo creo que vendería Un premaster O un remake Sería bastante bueno Para Activision Considérenlo El número 2 Spiderman de Playstation 1 Y si llegaron hasta acá Ya saben cuál es el número 1 Es obvio Y no hay palabras Para describir a este juego Creado por Insomniac Games Hablamos de Spiderman de Playstation 4 Lo he desarrollado por Insomniac Para el año 2018 Nominado a juego del año Este juego Tiene todo lo que un fan De Spiderman Pide para un juego De Spiderman Un personaje Todos los personajes De Spiderman Están introducidos En el juego De una manera coherente Cosa que no habíamos visto En muchos juegos de superhéroes Y que solo habíamos visto Por ejemplo En el mismo juego de Spiderman De Playstation 1 O anteriormente Visto también En el juego de Batman En la saga de Batman Arkham Donde se introducían Bastante bien los villanos Aquí también Tienen un papel importante Cada uno de los villanos Y personajes del universo De Spiderman Y todos introducidos De una manera coherente Y lógica a la historia En este caso La historia del juego Se trata prácticamente De que aparece Mr. Negative Alias Lee Martin Lee Aterrorizando a la gente De la nada Con el objetivo De acabar con Norman Osborn Que es el alcalde De la ciudad Si el objetivo Del juego Es que todos Quieren acabar con Norman Osborn Es ahí cuando Libera un nuevo virus O agente viral Llamado En este caso El aliento del diablo Que creó El mismísimo Norman Osborn Y Oscorp Como un intento De desarrollar curas Contra el cáncer Y enfermedades degenerativas Es ahí cuando Este virus Que puede matar A la mitad de la población E intenta ser liberado Por Martin Lee Es detenido Por el mismísimo Spiderman Pero no contaba Que con uno De sus mayores aliados Se convertiría Nuevamente En el líder De los seis siniestros Y pondría a Peter Parker En problemas Para el final del juego No les voy a hacer Más spoilers Para que se enfaticen De quién es ese nuevo Ese aliado Que se convierte En enemigo Del hombre araña Una historia Que toma un giro Bastante bueno La jugabilidad Exprime todo De Spiderman En su esplendor Sobre todo El balanceo Es brutal Es lo mejor balanceo Que hubiese Un videojuego de Spiderman El siete fresco Libre Y el sandbox El mundo abierto Es inalcanzable Inacabable Es un juego Que es bastante largo Y que tiene bastante Jugabilidad Con las misiones alternas Las misiones De combate Las misiones De crímenes Tiene de todo este juego Y es lo que no pudo hacer Activision con Spiderman Y The Amazing Spiderman Lo hizo Insomnia Con este juego Una brutalidad Y bestialidad de juego Sin duda alguna El número uno Esperando a que salga Spiderman 2 De Playstation 4 Que sea mejor Esperemos Y bueno Este fue el top de hoy De los videojuegos Diez mejores videojuegos De Spiderman En honor A Spider-Verse Que se viene Esta semana Espero les haya gustado El video Cualquier idea Que pueden dejar Me pueden dar like Y ahora pueden dejar Aquí abajo También pueden darle like El video Compartir Si les gustó Y sobre todo Suscribirse Para que este video Llega a más personas Fue un honor para mí Tenerles este top de Spiderman También pueden comentar abajo Cual de ustedes Es su videojuego favorito De Spiderman Y cual también consideran El mejor juego de Spiderman Jamás hecho O cual otro top Otro juego Que no esté en el top Lo hubieran considerado Para la lista Espero les guste El video Les haya gustado Y les deseo Un feliz Spider-Verse Espero que no sean Tres Tom Holland Me vemos Chao